Y ya fueron capturados unos hermanos gemelos, acusados de ultrajar a una pequeñita de 12 años, quien habría sido ofrecida por su propio padre a estos depravados a cambio de un puñado de soles. Guarda el fondo, guarda el fondo a la izquierda, guarda el fondo a la izquierda, guarda el fondo a la izquierda, entra, entra, entra. De un compasso pusieron fin a los más aberrantes deseos de dos hermanos gemelos dedicados a la pornografía infantil. Dos sujetos sorprendidos por la policía cuando descansaban en la misma cama donde habían grabado y abusado sexualmente de su inquilina, una niña de solo 12 años. Una menor que fue enviada por quien, según la fiscalía, sería su propio padre a manos de este par de degenerados por solo 15 soles. Explotaba sexualmente a las niñas a cambio de unas 15, 20 soles para permitir que estos señores ultrajen sexualmente a las niñas. Según la policía, el abuso había comenzado hace un año, cuando el progenitor de la menor, un jalador de transporte público, alquiló junto a su esposa y la menor una habitación en la casa de los gemelos, Carlos Martínez Flores y José Martínez Flores. La presunta amistad con el padre de la niña habría sido el pretexto que la dejó a merced de los depravados durante el tiempo que vivieron en la casa de Villa María del Frujo, hasta que la familia decidió mudarse. El papá de la menor tiene alguna vinculación con estos señores, al parecer ha habido una relación amical y es ahí es donde viene la relación con la menor. Pero el material de pornografía infantil que los gemelos habían subido a su cuenta de Google, ya había sido detectado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que notificó a las autoridades peruanas y así ejecutaron en la operativa. En la casa de los gemelos se halló a los acusados y las prendas que utilizaron en cada registro físico, mientras que el padre de la menor fue detenido en el nuevo inmueble que alquiló. Sabemos que hay un delito de pornografía infantil porque sí se cuenta con videos, con imágenes, los correos electrónicos, los números de teléfono coinciden. Tras las evidencias en su contra, Carlos Martínez Flores y José Martínez Flores evitaron declarar. Las autoridades no descartan que los sujetos hayan abusado de otras niñas y que dicho material haya sido comercializado en el mercado negro de la UE.